Oye tú, nos vendría bien algo de ayuda, si para eso viniste aquí. Estoy aquí para ayudar, ¿qué puedo hacer? Tratamos de fortificar la mayor cantidad de torres posibles. La mayoría quedaron muy dañadas por la inundación del año pasado. Ya empezamos con las reparaciones, pero necesito más suministros del valle. Si podemos reparar estas torres, nos darán una ventaja contra los invasores y nos ayudarán a llegar a los niveles superiores de las arruinadas. ¿Nos ayudas? Toma, debería ser todo lo que pediste. Bien, bien. Deja algunos de los suministros en esta canasta de ahí y terminaremos con las reparaciones. Necesito que lleves el resto a la torre junto a la orilla del lago. Cuando termines, vuelve a buscarme aquí. Dejé los suministros en la otra torre. Parece que ya terminaron con esta. Así es, gracias, señor. Esto nos dará una ventaja contra los invasores y la necesitamos. Deberías subir a la torre. Tendrás una mejor vista de nuestro valle. Gracias. 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 Gracias.